Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os vengo a hablar de un tema muy interesante que es las alucinaciones de los LLM porque se producen, que podemos hacer y os haré un par de ejemplos para que veáis como son. Os he preparado como es habitual un output para que luego lo podáis ejecutar en vuestro propio entorno, a vuestra conveniencia y bueno, vamos allá. ¿Qué son las alucinaciones? Bueno, pues esto es que el modelo, el LLM nos contesta de una forma incorrecta o nos lleva a una conclusión errónea. Como ya hemos hablado en algunos de los vídeos anteriores los modelos todos son bastante malos en la parte de razonamiento pero incluso aunque no sea la parte de razonamiento pues pueden dar informaciones incorrectas o los podemos llevar a que nos den informaciones incorrectas. Se está trabajando mucho e investigando mucho en cómo evitar que esto suceda y no solo esto, sino en que no produzcan vías o que tengan una tendencia a predecir determinadas cosas pues dependiendo como está muy en voga el tema de la raza, del tema de la religión el tema del gender que no tenga ningún vías en estos temas tan sensibles hoy día y también para que las respuestas que nos den pues tengan un valor porque bueno, al final si vas a crear una aplicación gastar un dinero y si tienes un LLM que te produce basura o que las respuestas que te dan no son fiables incluso aunque estés apoyándolo con información vía RAC o información propia de un dominio si lo que está produciendo no es fiable pues al final no vas a poder utilizar la herramienta. Hoy día una de las cosas más importantes es poder demostrar a la gente que va a pagar el proyecto que tu herramienta que la herramienta que tiene un componente IA pues cómo está generando estas predicciones y si las predicciones estas lo que les digo antes no tienen un BIAS y cómo en definitiva está creando el modelo la predicción. Depende del entorno pues es obvio que la predicción el entorno me refiero a para qué se va a usar el modelo pues tiene unas implicaciones más o menos importantes algunas de ellas incluso en la vida de los seres humanos suelen imaginar por ejemplo los coches que se conducen solos como el Tesla y todo esto que tienen inteligencia artificial pues pueden llegar a tomar una decisión en la que implica las vidas humanas y de hecho está pasando por fallos en los sistemas que bueno pues se toman decisiones o producen una información que se reúnean como os digo en un entorno que no hay digamos un peligro pudiera ser digo a lo mejor digo una tontería un sistema de órdenes en el cual se estáis pidiendo no lo sé tornillos por decir alguna cosa pues es posible que hay una equivocación no tenga mayor impacto más que una reclamación más o menos airada pero en un tema por ejemplo de diagnóstico médico o financial trading como dicen aquí las implicaciones pueden ser muchísimo mayores y como os digo en algunos casos incluso implicar el riesgo para la vida de las personas con lo cual aquí en este área se está trabajando muchísimo hablaremos también en vídeos posteriores del tema de Reinformers Learning from Human Feedback que es una de las técnicas que se están utilizando una vez que haces un fine tuning del model pues para eliminarle pues todos estos inconvenientes que todos vienen allá por la gran mayoría por el tipo de data que utilizamos para entrenar a los modelos y por alguna otra causa que ahora os pasaremos a comentaros he hecho un tema muy interesante y que está muy 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 hot ahora mismo lleva tiempo también y que en la en la en el tema de Generative y Generative AI es bastante importante si os fijáis y habéis seguido los vídeos que he hecho de otros de los proveedores de Google de Azure Machine Learning Studio Azure AI Studio todos están incorporando el tema de estos Data Data Wards que lo llaman o este tipo de controles para evitar de que los modelos respondan a vías con vías y con todo este tipo de inconvenientes con lenguaje ofensivo o que no puedas utilizar un modelo para crear una bomba por ejemplo o para hackear un sistema que tengan unas respuestas que sean seguras que no van a dañar al ser humano digamos y que sean unas respuestas que tengan un valor añadido por al uso que se le pretende dar a la aplicación ¿no? Bien ¿por qué por qué pasan estas estas alucinaciones en los modelos? Bueno insuficiente Data Viejo Data Vieja esto lo hemos hablado bastante creo que os lo comento ya en varios vídeos los modelos se entrenan hasta una fecha con una Data ¿no? Entonces aparte de esa Data puede tener una cualidad mejor o peor los que habéis trabajado en Machine Learning y en GenD Learning bueno sabréis perfectamente de lo que os estoy hablando lo importante de tener un dataset por ejemplo que no está que está balanceado que no tiene un sesgo en en una dirección o en otra la calidad de la data que entonces en el en el en el modelo pues va a ser un reflejo de las predicciones que tenga ese modelo hay un bicho muy muy común en todo esto en el Machine Learning que es sit in sit out ¿no? o west in west out ¿no? o sea si le metes porquería a un modelo no te va a sacar más que porquería entonces el tema de la Data que se utiliza para el Training es muy importante incluso más aún más allá y como os venía diciendo estos modelos y en algunas pruebas que ya he hecho que os he hecho algunos ejemplos que ya os he mostrado en algunos de los vídeos como tú le preguntas a un modelo por ejemplo lo que hacíamos como al mismo Chuck GPT le preguntas las preguntas que le hacía quién era el primer ministro del Reino Unido y no se seguía diciendo que era Boris Johnson ¿no? porque la fecha a la que había sido entrenado hasta contenía esa data y no te puede contestar una cosa que no conoce ¿vale? luego otra cosa es el overfitting obviamente si el modelo aprende el dato aprende la respuesta pues entonces esto bueno esto es un viejo problema de todo el machine learning no solo afecta afecta a la IA generativa sino que afecta a todo a todo el machine learning y deep learning todos los modelos en los que estamos aplicando estas técnicas esto no es más que un subconjunto de toda la IA pues están afectados por el overfitting y es algo que todos los que somos practiciones en el tema pues tenemos muy en cuenta a la hora de que vamos a pasar un modelo a producción y al uso al consumo de controlar de que no así de que el modelo no tiene overfitting ¿no? luego aquí habla de un par de temas más que es el tema de idiomas y slang esto bueno esto ya no es que no es que le pase al modelo IA le pasa a todo el mundo o sea tú te vas a yo por ejemplo vivo en el Reino Unido y depende con quien te relacionas pues hay algunas cosas que es que no entiendes por más años que lleves viviendo en un sitio y pasa en en España pasa en Latinoamérica pasa en otras partes ¿no? en otros países que también he estado pues también pasa lo mismo esto no es que es imposible que el LM pues bueno no es que sea imposible pero casi que llegue a conocer pues determinadas expresiones que son muy locales a un grupo o a una región del mundo que posiblemente no hayan sido nunca usadas para el el entrenamiento de ese modelo y luego aquí hay una parte que es el tema de adversarial attack que esto ya es un tema de seguridad y de privacidad esto también es un área en la que se está trabajando ahora muchísimo que es como puedes hacer tú que bueno pues lo primero es traer información de modelos utilizando esta técnica que es mediante testeando digamos el modelo a los límites pues intentar inferir con qué información ha sido entrenado y poder sacar información pues del training dataset esto es uno de los ejemplos comunes y en este caso también pues por ejemplo para hacer que el modelo te dé una información que no debería darte por ejemplo cómo puedo hackear un sistema y bueno le intentas engañar al modelo o diciéndole pues por ejemplo que estás haciendo una película ¿no? esto estoy viendo unos ejemplos muy divertidos en los cuales bueno eran divertidos porque no te están pasando a ti ¿no? pero te decía como diciendo que estabas haciendo una película que era similar a la guerra de las galaxias a Star Wars pues tú creías querías hacer cómo entrar en una esto y crear una bomba para destruir la estrella de la muerte ¿no? entonces al final puedes llegar a engañar a un modelo de tal manera que con digamos con ciertos pros construyéndolo de determinada manera consigas de que te dé información valiosa de cómo por ejemplo crear un weapon o crear una o crear una bomba ¿no? en esto en una de las cosas que estuve participando últimamente era en un proyecto en el que que es en el que se creaba un modelo para para que iba a correr en un dispositivo médico pues era muy importante que una de las cosas que pedía la la comisión de que iba a aprobar el uso de este modelo en un dispositivo médico que luego iba a usar en el por un por un usuario doméstico o por una o por una enfermera pues que al final este el propio modelo no pudiera caer en manos de un de un ingeniero y que pudiera extraer información de por ejemplo los pacientes o con los que se había entrenado la data con la que se había entrenado ese modelo si de alguna manera se podía inferir cualquier dato o metadata de la de cualquiera de los pacientes o de la información con la que se había utilizado para para entrenar estos modelos esto en la parte por ejemplo de de medicina de farmacéuticas es bastante importante como lo es como los dicen aquí en tanto en otros entornos imaginaros también la parte de defensa o como hablábamos antes también de los coches que se conducen solos y otra serie de cosas que cada día más y más vamos a ir viendo que se que están a nuestro lado que tienen que funcionan que están trabajando a nuestro alrededor que tienen un componente guía y que ese componente guía como ha pasado durante todos estos años atrás estos componentes pueden ser atacados pues con un con un mal fin con un mal fin económico o con un mal fin solo de hacer daño que esto es lo que ya nos cubre el cyber security que es otro tema que podemos hablar también mucho de él pero bueno no nos ha aplicado o sea la parte de adversarial attacks es muy importante y lo dicho esto es otra de las cosas que puede causar que el modelo tenga alucinaciones y de esas alucinaciones tomar ventaja ¿no? bien aquí os pongo un par de ejemplos de que he tomado unos hay bastantes más está ahí un montón de información este de google lo explica bastante bien y el otro bueno es otro ejemplo también que os doy bueno pues échale un vistazo y si no buscad vuestras propiedades esto hay bastante información en internet ¿no? y luego hay una serie de reglas pues para mitigar el esto todo está basado al principio sobre cómo interactúas ¿no? con el al final es prone en generating casi todo cómo cómo vas a hacer que el modelo se ciña a lo que a lo que a lo que tú quieres que responda ¿no? entonces pues bueno una de las primeras es limitar las posibles esto pues bueno si le dejas al modelo que que tenga que se exprese él solo pues bueno le puedes decir quiero un sí o un no punto no quiero más explicaciones dime si esto es sí o sí o no entonces ahí ya el modelo no le dejas no dejas interpretación ¿no? o sea lo mismo es cuando le das tres o cuatro opciones solo ¿no? quiero que me digas de en qué clase clasificas este 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 texto o esta imagen o si tienes un multimodal o lo que vosotros queráis limitar las posibles opciones es una de las de las formas de mitigación cuando estás por ejemplo haciendo el tema de de RAC ¿no? pues como os dice darle aquella información cerrada y que tú sepas que es de confianza a ver tú tú tienes una información que sabes que está curada ¿no? que le llaman curete como un un entorno como una base de datos información que ya ha sido revisada por un experto o por gente de todo esto si vas a crearte un chatbot que vas a atender a clientes de tu compañía o a usuarios de tu compañía y tienes la información no busques en internet ya la tienes ahí no te pongas a crear un retrieval de páginas web en internet porque eso al final lo único que te va a meter es ruido ¿no? en el sistema si tienes una información y una fuente que sea confiable para ti úsala tan simple como eso luego otra cosa es el tema de crear templates de data ¿no? esto es también muy importante y lo hemos visto también la parte de extracción con la unchain como tú le dices a le das un texto y le dices al llm que te cree un que te extraiga de ese texto la información en base a un modelo en este caso si habéis visto el vídeo usábamos pydantic pydantic esta librería para testeo de tipos para ya testeo de tipos en python y usando este también le cines es una es una forma también de limitar las posibles outcodes ¿no? tú le das al tipo al llm quiero que me saques esto y este atributo tiene este 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 significado quiero que busques esto ¿no? entonces esto también limita mucho la esto tenemos que sacar la ventaja del modelo y que haga lo que nosotros queremos no lo que él quiere esto es lo mismo dar un un rol específico si le das un rol muy general ¿qué es lo que pasa? pues que bueno esto es como lo que decía en otros vídeos es la metadeta el rol del bot o del llm si no le dices nada pues bueno él se limita es un rol por defecto y bueno pues él él como se dice no se limita como os diría no se limita a a lo que a lo que le dice su rol ¿no? si tú tú le dices mira eres un experto en como se dice en cálculo infinitesimal pues bueno si le preguntas una cosa de cómo hacer una receta de cocina te va a decir oye no sé porque yo soy un experto en cálculo infinitesimal y luego le puedes pedir que no mienta o sea esto es bastante sencillo esto es como la frase mágica que ya os digo del let's 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 step best pues bueno le dices no mientas si no sabes no te lo inventes bueno que más luego tenemos el diré lo que quieres y lo que no quieres lo mismo esto es todo circula alrededor de lo mismo limita lo más posible que el el lm no tenga claro lo que tiene que hacer ¿no? y luego y esto todo va conectado con el tema de temperatura como bien sabéis este parámetro nos va nos va nos va en principio funciona en la en cuanto randomness ¿no? en cuanto en definitiva cuán creativo es el el lm ¿no? una temperatura de cero indica que el 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 lm no va a dar cabida a nuevas palabras la palabra más probable o sea como sabéis los los lm van generando una palabra la palabra más fuerte es la palabra más probable la siguiente más probable la siguiente más probable y así hasta hasta si tú introduces una temperatura lo que hace es que esa palabra le da chance le da oportunidad a otras palabras para que sean la la siguiente palabra aunque no sean la más probable en ese en ese caso ¿no? o sea y esto hace que pues haya una variedad en la respuesta ¿no? que te da el lm o sea una temperatura de cero no tiene creatividad una temperatura de uno es muy creativo y si pasas del uno que lo puedes pasar pues el lm empieza a decir un montón de tonterías ¿no? entonces bueno estas estrategias de mitigación al final todo lo dicho se reduce a que le limitemos al lm lo que puede y lo que no puede hacer ¿no? y ahora y en definitiva es como perdonad que es como darle instrucciones a un a un a un niño ¿no? este es un niño muy inteligente pero que a veces le gusta jugar y entonces lo que hay que hacer es que le ponerle unas pautas muy estrictas de lo que puede y lo que no puede hacer y lo que tiene para que no se desvíe del objetivo final a lo mejor no es un ejemplo muy arreta pero bueno este es el que venga vamos allá instalamos las librerías vamos a hacer las pruebas con un Mistral 7B y con un y con el OpenAI 3.5 Turbo ¿no? y entonces esto es uno de los ejemplos que que he visto y que que he practicado y hasta con el 4.5 o sea con el 4 Turbo de OpenAI pasa ¿no? le mandas y le preguntas cuántas M hay en la palabra Weather ¿no? bueno es obvio que no hay ninguna ¿no? se la preguntas y como veis aquí el 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 LM nos dice The World Weather contiene dos M la primera M es la letra M y bueno aquí dice una tontería que que bueno entonces lo que hago es preguntarle o sea construyo una cadena esto es como si habéis visto los vídeos de Chatbot de Lanshain estamos construyendo como una especie de buffer ¿no? que le mandamos el mensaje original le mandamos la respuesta y le vuelvo a mandar un mensaje de usuario preguntándole ¿estás seguro? y ¿qué es lo que hace el tipo? todavía insiste más en el error si veis aquí la respuesta sí estoy seguro de mi respuesta ¿no? esto es una alucinación ¿por qué pasa aquí? bueno el modelo es pequeño ahora vais a ver en el 3.5 3.5 turbo bueno pues en este tema si os acordáis de otros vídeos que he subido con el el fine tuning de este mismo modelo para para Chain of True os recordaréis que el tema de razonamiento no era muy bueno y en este tema pues bueno yo creo que le lleva a una mala interpretación las las comas y la S que también es una es un es un como se dice es una palabra clave dentro de 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 los LLM ¿no? por eso yo creo que ahí se está confundiendo ¿no? pero bueno esto es uno de los ejemplos podéis ver que el LLM aquí ha dado algo que es completamente inútil ¿no? y ahora vamos a hacer lo mismo con el OpenAI ¿no? veis que también la temperatura se la he puesto al máximo y algunos otros parámetros aquí se la he puesto a 0.9 ¿eh? y bueno hacemos lo mismo le creamos aquí estoy trabajando con OpenAI y Lanshain creamos una una cadena y le vuelvo a preguntar lo mismo y también 3,5 punto turbo se confunde a la primera y aquí vuelvo a hacer lo mismo y bueno aquí ya se da cuenta esto denota lo primero bueno el 3,5 punto turbo comparado con el con Mistral 7B pues bueno si solo comparamos la cantidad de dólares que se han gastado OpenAI y en entrenar ese modelo en comparación con lo que se han gastado los de Mistral pues bueno ahí veis la diferencia ¿no? pero no obstante ya veis en la primera se ha equivocado también ¿no? en la segunda ha rectificado posiblemente pues porque ya tenga algún tipo de salvaguarda durante el entrenamiento para que este tema este tema lo lo corrija ¿no? esta misma pregunta se la hice al al GPT4 y también falló lo dicho los modelos no son perfectos creo y como os he dicho en vídeos anteriores dista todavía hay 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 bastante room to improve ¿no? que se llama o sea que se puede mejorar bastante hay muchísima gente trabajando en todos estos temas y yo estoy seguro de que esto va va a mejorar pero que bueno siendo conscientes de los problemas que podemos tener pues hay que tener las salvaguardas o implementar las salvaguardas necesarias para que esto lo detectemos y lo podamos corregir y especialmente si son modelos en los que esto lo tenéis que evaluar cada uno de vosotros en los proyectos que estéis haciendo el dependiendo del objetivo de la aplicación que del objetivo que la aplicación vaya a tener pues tendréis que evaluar cuáles son los 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 controles y las salvaguardas que tendréis que poner a la hora de que ese modelo luego vaya a estar funcionando en producción y no cause un daño y no cause un daño en cualquiera de los sentidos tanto físico como financiero o como reputacional o como cualquier otra cosa supongo yo también que como pasado hace bastantes años hasta que se implementaron en determinados entornos todo el tema digital todo el tema internet pues tardan años hay entornos que son más refractarios que no quieren o bueno pues por por las por las los requerimientos del entorno pues tardan más en asimilar unas cosas que en otras los entornos que son muy flexibles tienden a asimilar estas tecnologías muy rápidas pero que veáis que tienen ciertos riesgos y bueno eso es todo espero que os haya gustado os pasaré el el notebook en la descripción del vídeo y nada gracias por por escucharme y como siempre os digo si os ha gustado el vídeo dadle un like y si no estáis suscritos al canal ya es hora de que lo hagáis hasta pronto